Pero, yo que sé, al final, a pesar de que hemos tenido nuestros momentos, que casi perdemos la relación como hermanos, discusiones. Suspensión es un espectáculo que habla sobre nosotros. Es un espectáculo en el que nos mostramos, como malabaristas, compañeros de trabajo y como hombres. Suspensión surge de la necesidad de emocionar a través del circo. La necesidad de que el proceso de creación nos nutriera personal y artísticamente. Hemos querido unir la emoción, la honestidad y el virtuosismo que hay en el circo. Durante el proceso de creación que ha durado más de dos años y medio, nos hemos mirado y nos hemos replanteado la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Pero también hemos pedido ayuda. A grupos de hombres para hablar sobre masculinidad. A colectivos interesados en la identidad de género. O a nuestras familias o seres más queridos para preguntarles sobre quiénes somos y de dónde venimos. Suspensión es un espectáculo basado en un trabajo muy potente de las coreografías de malabares. Crearlas ha sido un proceso apasionante, divertido y muy constante en el que tomar decisiones sobre dónde va cada movimiento, en qué tiempo exacto de la música, poner un metrónomo y ensayar y ensayar y ensayar. Un espectáculo del que enamorarse y que disfrutar encima del escenario. Otra técnica que usamos es la magia. Además nos lo hemos pasado muy bien porque hemos intentado mezclar el mundo de la magia con el mundo de los malabares. Hemos intentado llegar a una fusión, a un híbrido que nos diese como este abanico de sensaciones. El escenario es totalmente descubierto, como que se ven todos los entresijos del teatro y nuestra escenografía está hecha en metal y madera. O sea, todo como súper crudo. Y pues ahí dentro de todo esto sucede la magia, cuando está todo a vista y la verdad es que nos ha gustado mucho este proceso y estamos muy contentos con el resultado. Para mí hay algo en suspensión que lo hace especial. Me refiero a toda la carga emocional que transmiten las escenas. Para mí es un placer ser uno más en el escenario en suspensión. He tenido la posibilidad de asistir a todos los ensayos durante dos años y medio y la verdad es que eso me ha dado la oportunidad de hacer un diseño de luces complejo y preciso. Espero que a la altura del trabajo coreográfico de mis compañeros. Además, en mi escena tengo la posibilidad de dar voz a todo el personal técnico y poner en valor el trabajo que hacemos. Ya sabéis, invisibles pero imprescindibles. Ha sido un proceso de producción hermoso. Acompañar a un grupo de artistas en una búsqueda profunda. Contar con un grupo multidisciplinar que está sumando ideas constantemente. Un grupo amplio de personas caminando hacia un objetivo común. El desafío, posibilitar que todo esto se pudiera cocinar a fuego lento. En unos tiempos en los que reina la inmediatez. Podría decir que suspensión es la consecuencia de un gran trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!